No se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Bueno, hay muchas cosas en que uno sabe cómo entra y no sabe cómo sale, entre otras la candidatura del propio Enrique. Los que han entrado yo no sé cómo van a salir. El punto es el siguiente, el punto es que las constituyentes que se han hecho en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, han salido con una nueva constitución. Con una nueva constitución aprobada democráticamente por esos pueblos y que rige hoy día en esos países. Yo no veo por qué Chile no pueda tener la dignidad de elaborar y aprobar una constitución democrática. ¿Qué dicen del cobre? Hasta ahora frey muy poco o nada. Y Enrique creo que ayer o antes de ayer ha planteado aumentar los royalties del cobre, pero lo primero que ha planteado es privatizar un 5% de Codelco, que son las empresas de cobre que nacionalizó el presidente Allende. Esa es la propuesta. Las diferencias son muy marcadas. Nosotros somos el único proyecto alternativo, antagónico, serio, con apoyo de cientos de dirigentes de federaciones, confederaciones y sindicatos nacionales en todo el país, con el apoyo de más de 250 artistas e intelectuales que acaban de firmar la adhesión a nuestra candidatura, con el apoyo de siete presidentes de federaciones universitarias en Chile, que ayer han constituido junto a jóvenes trabajadores, a jóvenes pobladores, a jóvenes creadores, han constituido el comando juvenil nacional y han lanzado una campaña dirigida a los jóvenes. Eso es lo que representamos. Representamos la vieja y luchadora izquierda de este país y representamos también a la izquierda nueva de los jóvenes que no vivieron las experiencias que tienen mi generación, que están viviendo y construyendo su propia experiencia, pero que quieren hacerse parte de esa memoria y de esa historia que se sintetiza en la gran figura inolvidable del compañero Salvador Allende.